El efecto es así, cuando lo ama de verdad, pues amar es un... Pues mira, vamos allá. ¡Gracias! 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 Fuimos a antes, llegó a Dios, hay cosas que se olvidan, tu cuerpo no, pero en el fondo nada pasó Si solo fue donar, si solo fue pasión, si solo fue jugar, a mí no sin amor, ¿por qué tengo que amarte? Dímelo, si nunca nos usaron el corazón, si nunca me quisiste, pienso yo, ¿por qué tengo que amarte? Dímelo